Mi nombre es Juan Pablo Galindo y me gradué cum laude de la Universidad de San Diego en Ingeniería Industrial y de Sistemas. Yo crecí en la Ciudad de México y mi familia decidió mudarse a San Diego. Cuando nos queríamos mudar ya era muy tarde para empezar las aplicaciones. Encontramos que había un intercambio con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de San Diego. Logré aplicar y me aceptaron. Estuve un año de intercambio en la Universidad de San Diego mientras aplicaba para transferirme. Lo disfruté mucho. Mi intercambio tuvo clases de negocios, de ingeniería, un poco de todo. Entonces eso también me dio un poco más de oportunidad. Cuando me transferí fue un poco difícil adaptarme a la cultura, a la gente o dejar toda la vida de allá para empezar una nueva. Pero después del primer año empecé a adaptarme, empecé a conocer amigos de diferentes culturas que en México no hubiera podido tener. Me metí mucho a una organización que se llama International Student Organization para estudiantes internacionales que lo que quieren es conocer gente con ganas de aprender. En esta nueva etapa me siento muy emocionado. La verdad es que me gusta mucho esta nueva vida. Es mucho mejor de lo que yo pensé. Yo soy Juan Pablo Galindo y estoy orgulloso de formar parte de la clase 2020. Yo soy Juan Pablo Galindo y estoy orgulloso.